Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todas estéis muy bien y pasando un feliz verano. En el vídeo de hoy vamos a hacer un maquillaje, preparación de piel y maquillaje de ojos, donde vamos a ver técnicas especiales para párpado caído o ojo caído. Bien, como he dicho en la introducción, un maquillaje con técnica que es válida para ojo caído, párpado caído, que veo que me lo preguntáis y que tenéis mucho interés, aunque en el canal yo suelo repetir mucho esta técnica y suelo especificarlo. Esto es especial para las personas que tienen el párpado más caído, pero todo esto es personalizable. Personalizable me refiero a que no todos los párpados caídos son iguales, ni todos los párpados caídos tienen esa caída de la misma intensidad. Hay unos que tienen una caída más leve y otras personas que tienen el párpado mucho más caído o el ojo ya de por sí caído. Entonces, ahí está el tema de la personalización y por lo que son maravillosos los cursos. Bien, pues vamos a ir preparando un poco la piel y os voy a enseñar una paletita que he recibido nueva, que la he recibido de la mano de Gema Padilla. ¿Vale? Gema Padilla me ha mandado esta paletita de Goss. La venden en My Cosmetics y esta concretamente es la 006, ¿vale? To Rock Down Under. Y consta de tonos así que son como tonos ciruelas grisáceos, más rojizos. Este dorado que juega, bueno, tiene una combinación muy guapa con el resto de las sombras y es perfectamente combinable entre sí, evidentemente. Todas las combinaciones de estas sombras son válidas para estas personas que tienen dificultades a la hora de combinar colores, pues ya se encargan de hacer paletitas para poner eso más fácil, ¿no? Bueno, pues he tenido una semana de recibir productos, he recibido productos por parte de amigas. Entonces, bueno, es súper chulo y vamos a realizar el maquillaje con esta paletita, el maquillaje de ojos, maquillaje de rostro. Vamos a empezar por preparar la piel. No me quiero entretener mucho. Uso el tónico, estoy usando el de Rosa Británica de Body Shop por la noche y este durante el día. ¿Por qué? Porque este es un bifásico que aporta mucha luminosidad a la piel. Y aparte de que aporta esa luminosidad, aporta también la hidratación, porque, como os he dicho, al ser un bifásico, tiene una parte agua y otra parte oleosa. Así que lo suyo es aplicar y extender por todo el rostro. El siguiente paso es usar un sérum con ácido hialurónico, que este es el de Mimate. Ya os he dicho, ¿ves? La textura es esta, es una textura gelatinosa, espesita, y lo aplico justamente encima del yusa, del tónico. Contorno de ojos, igual un sérum de contorno de ojos con vitamina C y ácido hialurónico, también de Mimate. La textura es más ligera que el sérum de cara, ¿vale? Es muy ligera y muy acuosa. Pero a pesar de tener esta textura tan acuosa, que yo he renegado, lo he dicho muchas veces, he renegado de esta textura, por siempre jamás. Es que hidrata un montón. Y es cierto que hidrata. No se reseca los correctores, ni los concealers, nada de nada. Si tenemos, si notamos, yo al menos, por ejemplo, estos días que hemos pasado con aire muy caliente, del calor, de, bueno, pues, los días típicos del verano, que son días muy calurosos, con altas temperaturas, pero cuando hay una masa de aire caliente, es como que la piel se resiente muchísimo más. Entonces, hemos atravesado unos días que hemos tenido una masa caliente, una masa de aire caliente, perdón, que atravesaba toda la península. Sería conveniente que, aparte de aplicar esto, porque esto es un sérum, aparte de aplicar sérum, aplicáramos encima una crema. Bueno, pues, aparte de usar, eso es un truco, ¿vale? Aparte de usar el sérum de ácido hialurónico para el contorno de los ojos, he aplicado esta cremita para reforzar la hidratación, ¿vale? En el contorno del ojo, porque a mí esta zona, pues, se reseca muchísimo y lo que pongo es muy poquita cantidad. Si antes daba mucha cantidad para reforzar la hidratación, siempre he puesto mucha cantidad de contorno, lo sabéis, las que me seguís de hace tiempo, pero como ya llevo un sérum con ácido hialurónico, pues, pongo muy poquita cantidad de crema. Y para la piel, pues, está la crema triple acción de Mimate, que tiene una textura muy ligera, me gusta muchísimo, ahora de cara al verano, me encanta este tipo de... Bueno, es densa, porque realmente la veis y es densa, pero una vez que la rompes, es más acuosa y es muy ligera en textura, porque es como que se expande, se derrite y se disuelve y es maravillosa. Y esto lo centramos en el rostro, el cuello y escote. Y ahora sería el paso del protector solar, que es que... Me lo preguntáis mucho. Me ha faltado el paso del protector, el protector solar donde se pone. Pues yo lo pondría ahora, ¿vale? Ahora pondría el protector solar y seguidamente aplicaría la base de maquillaje. ¿Por qué no pongo protector solar? Pues porque yo hoy estoy trabajando y hoy estoy toda la mañana en el estudio, entonces no voy a salir a la calle. ¿Tendría que ponerme protector solar? Sí, porque estoy trabajando frente a focos, pero no me lo pongo. Ya está, no me lo pongo. Sí, me lo tengo que poner luego por la tarde, cuando vaya a salir a la calle, que tengo una cita, y entonces sí, ¿vale? Bien, me voy a aplicar el preparador, un preparador de piel de Giorgio Armani, es el SICK Luminous, que es para reforzar la hidratación. Es una crema, bueno, es como un fluido hidratante, no es una crema, es un fluido hidratante para reforzar la hidratación de la piel, ¿vale? Porque voy a usar una base de maquillaje. Este producto lo aplicaríamos encima del protector solar, ¿vale? Porque es un fluido para preparar la piel y lo aplicaría encima del protector solar. Protector solar es después de la crema hidratante, paramos ahí, evidentemente no hay que hacerlo seguido, paramos ahí unos minutitos, que se vaya eso asentando y resolviendo, y ya luego aplicaríamos este fluido para rehidratar la piel. Porque voy a usar la base de maquillaje de By Terry, que tiene ácido y alurónico, pero que tiene una peculiaridad esta base, y es que tiene un efecto mate natural, pero es un mate seco. Para mi piel es un mate seco, entonces yo tengo que reforzar la hidratación. Así que nada, el tono que estoy usando es el 200N, y lo voy a aplicar, lo voy a poner en mi paletita. Esto es muy líquida, ¿vale? Porque está con base de agua, este fluido, esta base de maquillaje, a base de agua. ¿Vale? Y lo voy a aplicar con esta brochita. Ahí, cojo producto, ¿veis? Tiene un pigmento que dice que tiene una cobertura natural, pero es modulable. Fijaos las rojeces, yo no sé si la cámara de Rodrigo puede captar las rojeces que tengo yo aquí. Cámara de Rodrigo, cáptalo. Tengo muchísima rojez en... En esta zona se me reactiva la piel. Vale, para que veáis la diferencia de un tono, una parte igualada y la otra no. Bueno, ahora mismo esta base me queda un pelín, un pelín como medio punto más clarito. No sé cómo se verá en cámara, pero en directo se ve un pelín, un pelín clarita, pero no mucho más. Es decir, realmente es ese medio punto con el cuello y con el escote, ¿vale? Esto se soluciona echándole una gotita de bronceador líquido y ya está. Pero quiero que veáis la capacidad que tiene de igualar el tono esta base de maquillaje, ¿vale? Y no sé si veis que, bueno, no ha perdido la hidratación ni la luminosidad. Es que esta base de maquillaje tiende a dejarme el aspecto más seco de lo normal. Y eso que preparo la piel muy, muy, muy a conciencia. Voy a usar el Light to Medium Bisque de Bobbi Brown, que es un corrector. Y lo voy a usar con el otro extremo de la brochita. Esta brochita es doble, es de edición limitada o de colección, ¿vale? Y la voy a poner, el corrector, en la parte interna. Muy poquita cantidad en la parte interna. Y como siempre lo fundo con la llumita del dedo. Y ahora voy a dar corrector, voy a usar el de Sephora Best Skin Ever, el tono 20. Que este yo lo uso muy poco porque no me resulta tan hidratante como el otro. Y con un pincelito, me preguntáis mucho por este pincel, lo tenéis en mi cuenta Picker, ¿vale? Es de Cosette, el S165. Muy poquita cantidad de corrector o de concealer. Voy a poner, para terminar de igualar la ojera. Bien, voy a empezar con el bronceador. Porque es que no he querido subir tampoco mucho, no he querido añadirle nada a la base. Aunque hubiera tenido que añadirle medio pan o medio, una gotita, una gotita de bronceador fluido. Porque yo sí me lo noto. Vale, una vez que ya tengo todo el rostro igualado, sí que me noto ahí medio puntito fuera de color. Bueno, que voy a empezar a broncear este rostro con los nuevos bronceadores en crema de Nass. Que Nass ha sacado un nuevo bronceador, este formato es en crema y es el Laguna. Nass tiene Laguna fluido, Laguna en polvo, dos versiones, uno mate y otro más luminoso, creo. Y este crema, ¿vale? Entonces voy a empezar. Podría hacerlo incluso con esta misma brocha porque es muy flexible. Pero quiero usar la angulada, que bueno, este es como de pelito sintético y bueno, sí, la otra también es de pelo sintético, pero vamos. Voy, voy a por ello, ¿vale? Y voy a empezar. Fijaos el marrón, que se ve ahí como un marrón más grisáceo. Cuando normalmente Laguna tiene un tono algo más doradito que otra cosa. Este es muy grisáceo. Este es muy grisáceo, yo no lo veo como en Laguna. Este para hacer el contorno viene muy bien. Pero no tiene ese punto doradito que es muy característico del Laguna fluido o del Laguna en polvo. Entonces vamos a ir difuminando esto bien. Porque esto para el contorno, fenomenal. Tiro, le cambio la posición de la brocha y tiro hacia arriba. Y con la brocha que he usado para aplicar la base de maquillaje, ¿vale? A toquecitos voy fundiendo. Hay amigos que yo esperaba que fuera un bronceado así súper que... Pues eso, más cálido y es un bronceado más frío. ¿Vale? Es un bronceado más frío. Mira, ahí lo tenemos. Es un tono mucho más frío. Es más frío que cálido. Vale, así que bueno, pues vamos a hacer la técnica del contorno. Voy a aplicar un poquito por aquí. Pues que no lo veo yo como el Sanquisez. A ver cómo os cuento. No es ese bronceador doradito que deja un efecto de besada por el sol. No porque a mí me da más la sensación de que es más grisáceo. Y bueno, no consigo el efecto... O sea, a mí me queda muy grisáceo también. Es decir, dependiendo también de tu tono de piel, te puede quedar más dorado, menos dorado, más oscuro, más claro. Y en mi caso, bueno, ya lo habéis visto aquí cuando he puesto el producto que se veía como muy gris. El producto está fenomenal porque se difumina súper bien. Se integra súper bien. Deja un efecto que no deja parche. Deja un efecto... No llega a ser muy cremoso. Es decir, al tacto no es... ¿Cómo os digo? Muy tacto crema, tacto húmedo. Que tú te lo tocas y notas la humedad. No. Sino que es un tacto seco. Quiere decirse que esto... Pues la transferencia va a ser mínima. Y bueno, pues en definitiva... Sí que podría... Sí que podría valer para incluso oscurecer un poquito el tono de la piel. Pero para dar ese toque doradito, efecto besada por el sol, creo que le falta un poco de chispa. ¿Vale? Pero quizás la marca ha querido sacar este producto. A mí me recuerda mucho al tono natural de Bobbi Brown. Yo con el bronceador natural, en el tono natural de Bobbi Brown conseguía ese efecto. Es el bronceador que podemos incluso dar por toda la cara para oscurecer un poquito el tono. Que podemos hacer un contorno. Se puede incluso broncear, sí. Si yo empiezo a dar toquecitos por todo el rostro, ya se mezcla luego con el coloreto y demás. Pues sí que puede simular. Pero a mí me gusta más un bronceado más, pues eso, que tenga ese punto doradito, doradito luminoso. Voy a poner ahora el iluminador, que voy a coger el de Charlo Tilbury. El tono es el 02. Es que se me ha olvidado. Yo esto lo quería haber puesto antes de la base de maquillaje. Pero se me ha olvidado. Así que bueno, pues lo voy a poner después de la base de maquillaje. Lo voy a aplicar encima y lo voy a coger con esta mofetita. Bueno, no sabemos qué número es, ¿vale? Pero es la mofetita pequeña de MAC. Pues esa. La nomenclatura, las siglas están mal y no consigo ver. ¿Vale? Bien. Ligeramente, como no he puesto tampoco polvo para sellar, pues estas mofetitas pequeñas ayudan mucho a dejar el iluminador de una manera muy sutil. Por ahora te he escogido uno de polvo. Es este. Este es de la colección. Esta es de Holiday James de Kiko. ¿Vale? Es un tono melocotón súper bonito. Un tono melocotón muy, muy subidito. Bueno, es el tono 01, ¿vale? De la colección Holiday James, que yo no sé si la tendremos todavía disponible en Kiko online. Pero bueno, como os he dicho siempre, lo bueno que tiene Kiko... Lo malo que tiene Kiko es que hace muchas colecciones al cabo del año. O sea, durante todo el año. Muchísimas colecciones. Pero lo bueno que tiene es que repite mucho los tonos. Si ven que se ha vendido muy bien, repite mucho los tonos. Cojo este colorete con esta brocha tan tupidita, tan ligera, tan cortada capas, con tan poco pelo, precisamente porque al ser un colorete muy pigmentado, a mí esta brocha me ayuda a usar, bueno, a aplicar el producto ya difuminado y no me cree parche, no me cree parche. Y bueno, pues eso, que quede mejor integrado. Para las cejas voy a coger una sombrita, estas sombritas de NYX. Quizás sea muy oscurita, pero es la On The Night, ¿vale? Esta es muy similar a Mystery de MAC, que Mystery ya no está a la venta. La sombra Mystery, creo que Mystery es más clara, queda más natural, esta es más intensa y es una sombra que me gusta mucho para trabajar la ceja, ¿vale? Ceja castaña, ojo, una ceja oscura, una ceja clara, perdón, usaría otro tipo de sombra, ¿vale? Como por ejemplo la Concrete, que también está descatalogada ya. Yo no sé por qué hacen eso, las marcas de descatalogar productos que van bien y sombras que van bien. Bien, vamos con el ojo. Vamos a maquillar rápidamente los ojos. No he cogido prebase, quiero probar, quiero probar realmente cómo funcionan las sombras, así que sin prebase. Voy a coger este pincel de Gauche, hoy de Gauche. Perdón, de Inglot, que es el 4SS. Es un pincel que yo normalmente lo uso mucho para usar polvo, para sellar, por ejemplo, cuando tengo que sellar ciertas zonas, ¿vale? Como por ejemplo esta zona, la letrita de la nariz, pero que también lo uso para aplicar sombra por todo el párpado. Y voy a coger de la paleta, voy a coger este tono marfil, ¿vale? Ahí está. Yo como siempre descargo y voy a darlo por todo el párpado. Para hacer un velo de color. Si hay grasita en el párpado, pues poder difuminar bien las sombritas, ¿vale? Ahora voy a coger la sombra esta, que es así como entre rosa, es un marrón natural rosado. Y voy a usar el pincel 228 de Zoeva, que es un pincel de difuminar. Y mirando de frente, yo siempre mirando de frente, allá donde me cae el párpado, voy a ir dando esta sombra para crear una estructura. Todo esto yo lo explico muy bien en mi curso de maquillaje de ojos, especial piel madura. Y claro, yo voy explicando paso por paso todo esto. Por otro lado, YouTube está muy bien para aprender cosas muy generales. Pero para cosas específicas, cosas más personalizadas, eso no hay nada mejor que la formación. Con este mismo pincel voy a usar esta sombra, que ya es un marrón más fuertecito. Cojo muy poquita cantidad, ¿vale? Tal que así. Aquí, descargo y ya mirando bien de frente, voy a usar el espejo de la paleta, ¿vale? Voy a dar aquí. Así. Voy a ir dando el color. Que no quiero quitar la luz. Mirando bien, sin levantar la ceja. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo mi punto de caída. Claro, mi punto de caída es esa y no es una caída muy pronunciada. Y aquí es lo que vuelvo a explicar. Lo que he dicho al principio del vídeo. Que cada párpado caído es diferente. ¿Vale? No todos los párpados caídos son iguales ni tienen la misma magnitud. Es decir, hay párpados que son mucho más caídos. ¿Vale? Cuando trabajamos sombras más intensas, pues hay que difuminar muy bien para que quede el color perfectamente integrado. ¿Vale? Ahora voy a coger un pincelito que me dé algo más de precisión. Y voy a usar esta sombra que es más oscurita. Con un pincel de difuminar, pero algo más chiquitito. Como puede ser el de My Kit Co Pro, el 1.20. Y yo descargo igualmente. Y aquí voy a ir dando y a seguir trabajando para elevar visualmente la zona que más me cae. En mi párpado y en mi ojo. Con este pincel yo me ayudo a meter. ¿Veis? Yo si yo levanto la ceja, voy metiendo dentro del pliegue. Y va quedando esta forma. ¿Veis? Pero todo lo tengo que trabajar con el párpado abierto. Con el párpado abierto, con el ojo abierto. Más bien. Vale. Podemos incluso bajar un poquito con este pincel en la parte de aquí abajo. Hay un poquito en la parte inferior para hacer la conexión. Y haciendo la conexión, estiro hacia afuera. Oye, pues se trabajan súper bien estas sombras. Y ya hemos dado la intensidad. Vuelvo a cambiar de pincel para ir trabajando. Ahora voy a coger esta sombra que es naranjita con el mismo pincel 2.28 de Zoeva. Ahí. Descargo. Y ya voy a ir dando en esta zona. Ahí. ¿Veis? En esa zona. Y hay que tener mucho cuidado porque pigmenta. Vale. Pigmentan un montón. Y esta sombra tiene que ir hacia afuera. ¿Vale? Para hacer el efecto de levantar el párpado. Y ya con un pincel... Estos son de Freyara. Oye, me están gustando muchísimo los pinceles de Freyara. ¿Vale? Yo sigo usándolos en cada maquillaje. Y son pinceles... Este, por ejemplo, me encanta para hacer un smokey eye. Para romper líneas. Para difuminar bien sombras en crema. Este, por ejemplo, para trabajar tanto el concealer, el corrector. Me están gustando un montón. Y los estoy usando todos los días para ir evaluando lo mejor. Pero sí, sí, sí. Me gustan. Y ahora, en la parte... La parte que no está maquillada. Bueno, que no está maquillada. Llevo una sombra beige. Ahí lo suyo sería aplicar una sombra algo más clarita. En este caso, la paleta tiene un doradito. ¿Vale? Voy a coger este doradito. Que yo no sé si esto va a quedar a lo mejor. No. Vale bien. Vale. Descargo y voy a ir dando aquí en la parte central. Es un doradito, pero tiene de fondo... Es de fondo rojizo. ¿Vale? No voy a llegar con esta sombra hasta el lagrimal. Simplemente me voy a quedar aquí. ¿Vale? Ahí. ¿Por qué? Pues porque en la parte interna voy a seguir dando ese marfil. ¿Vale? El marfil ya lo intensifico con un pincel más pequeñito. Que este es el E62. Que es la misma forma que el pelo blanco. Pero el de pelo blanco es más prieto. Y este es más flexible. Y vuelvo a coger el pincel que estoy aquí viendo. Vuelvo a coger esa sombra rojiza que he puesto en un principio. Y voy a ir dando más intensidad en esta zona. Que veo que se ha quedado ahí un poquito menos intenso. Y voy a ir trabajando la intensidad con este pincel de precisión. ¿Vale? Incluso ahora voy a cambiar. Y voy a usar este tono más oscuro de la paleta. Con un pincel tipo Goli. ¿Vale? Este es de José López. Y voy a coger bien de esta sombrita. ¿Vale? Mira, esta sombra de la paleta de Goss es muy similar a la sombra que os acabo de enseñar de NYX. Muy, muy, muy similar. Y ya aquí sí que levanto la ceja. Y voy dando como si fuera la V externa. Y aquí con mucho cuidado de no subirme. ¿Qué hago? Abrir bien el ojo. La expresión y la mirada relajada. Y aquí sí, ya que voy tirando poquito a poco. Voy tirando hacia afuera. Controlando yo en todo momento donde voy a ir subiendo. ¿Vale? Retiro el pincel de precisión. Porque ahora sí que necesito con la puntita de este pincel ir difuminando en el sitio. Para difuminar en el sitio me he traído, sí, me he traído otro pincel de Freyara. Es este pelo sintético, ¿vale? Pero que difumina igualmente muy bien el producto en polvo. Sí se difumina súper bien el producto en polvo. Y voy a dar unos ligeros toques aquí. Que he dado una sombra marrón. Veis como la diferencia de un ojo con el otro, ¿vale? Si yo tengo el ojo caído o el párpado caído. Si yo tengo el ojo caído es otra, hay que darle una estructura diferente, ¿vale? Pero si tengo el párpado caído, porque el ojo caído es cuando la estructura del ojo cae. ¿Vale? Entonces hay que hacer... Es similar, pero siguiendo siempre el párpado inferior. Cuando es el párpado lo que cae en medio del ojo, hay que visualmente levantarlo. ¿Cómo se levantó? Dando intensidad de sombra oscura. Hay que dar profundidad e intensidad con sombras más oscuritas en esta zona. Para tú visualmente levantar el párpado, ¿vale? Entonces, evidentemente, no os puedo yo explicar mucho más, ¿vale? A través de YouTube, porque es inviable. Ya vamos a rizar la pestaña, vamos a curvarla bien. Aparte de la paletita de Ghost, he recibido la máscara de Hipoallergenite de Belle. Porque el cepillito es así, muy curvadito. ¿Veis el cepillo? ¿Lo veis ahora? A contraste. Es estrechito, forma de cucharita, ¿vale? Para que te recoja bien la pestaña. La verdad es que lo recoge todo muy bien. Te recoge muy bien la pestañita, no te deja grumos. Pero no me mantiene la curvatura. A mí todo el mundo, las pobres mías de verdad, me da mucha pena. Porque todo el mundo me recomienda máscaras de pestañas. Como voy buscando una máscara de pestañas que me mantenga la curvatura, pues claro, me vais recomendando vuestras favoritas. Que yo os lo agradezco en el alma. Porque yo voy, bueno, pues voy probando una, voy probando otra. Pero mi pestaña, yo no sé lo que le ocurre últimamente que, no sé, después de probarla de Maybelline, es que no encuentro otra que me mantenga la curvatura en perfecto estado y no se muevan todo el día. Ni encima que no caiga. Estas, pues esta está muy bien. Personas que tengan mucho volumen de pestaña, que tengan mucho grosor en la pestaña, vale, pues está muy bien. Porque no deja grumitos, te la peina muy bien, te la recoge todo muy bien. Pero en mi caso, por ejemplo, pues no me mantiene la curvatura. No me la mantiene. Vamos a darle más capitas, vale, la máscara de pestañas, siempre hay que trabajar la pestaña, hay que dar un par de capas, con una capa no. Lo único que, esa que yo usaba es que era con una sola capa y ya conseguía el efecto que yo buscaba, vale. Pero con el resto de las máscaras de pestañas que hay en el mercado, y digo todas con el resto porque yo he usado muchas, siempre hay que usar un par de capitas de máscara de pestañas para ver un efecto bonito, vale. Bien, ya he terminado de maquillarme el ojo, yo espero que me haya quedado igual que el otro. En los labios he escogido de Freyara, de la línea Shining, este tono que se llama Cameo, que es una monería. Me encanta. Me gusta muchísimo, yo ya he subido el vídeo de estos labiales de Freyara, ya los he probado todos, el rojo es mate, se fija y no se mueve hasta que comes. Estos que huelen a menta, ya identificamos el olor. Este, por ejemplo, da mucho más color que el rosa. Ay, me encanta. Labial del verano, lo voy a esconder. Este es el que le puede gustar a mi hija, por el color. Es un color ideal para el verano, chicas. Veis, va muy en armonía con el maquillaje de ojos porque tiene ese efecto, veis, es como un efecto muy acorde. Como que combina perfectamente. Yo aquí quizás también rompería. Yo metería quizás un tono más subido en los labios. Pero me apetecía, me apetecía muchísimo este tono porque me encanta, me gusta un montón el tono del labial. Me recuerda mucho a lo que os comenté en el vídeo cuando os enseñé los tonos y los swatches de estos labiales líquidos. Me recuerda mucho al Lip Class de MAC, el Chantres, que ya está descatalogado hace años mil. Y que era un beige rosado melocotón, muy, muy, muy bonito. Pues me recuerda muchísimo. Solo que los Lip Class de MAC son pegajositos. Y estos no. Entonces, bueno, pues es una alternativa perfecta. Un maquillaje muy, muy armónico, muy en armonía, en tonos melocotones. El maquillaje de ojos lleva ese dorado rojizo. Yo creo incluso que este está más intenso que este. Evidentemente yo he explicado el ojo, el maquillaje de ojos en este ojo. Y este ya lo he hecho así un poquito más de prisa para afuera de cámara. Si vemos que hay menos intensidad es por eso, ¿vale? Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado, que os haya resultado sobre todo de utilidad. Que podáis aplicar esa técnica a vuestro párpado. Y si no, pues es que cada párpado ha caído diferente. Y hay que adaptarlo. Nada más. Nos despedimos hasta un siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.